Este es Alcón PH y en este vídeo visitamos el mirador púbico de novio. Este cerro con este particular nombre se encuentra ubicado en la comuna de Ancud, en el sector de Tehuaco Alto. Se accede mediante una ruta que nace desde la ciudad de Ancud, que al principio es pavimentada, pero bueno, después es de ripio. La entrada al complejo es de unos 3.000 pesos chilenos a fecha de febrero de 2024. La verdad que es muy lindo, muy recomendable. Nosotros el día que fuimos estaba nublado, no había nadie, había muy poca gente, pero la verdad que cruzar este bosquecito de vegetación típica de la zona, como Luma, como Arrayanes, como Quilas, como estamos viendo acá, la verdad es impagable. Es una experiencia maravillosa. No te olvides de suscribirte a mi canal, somos una comunidad de más de 7.600 suscriptores, así que no dudes en hacerlo ahora ya. Es un trekking de más o menos 10 minutos hasta la cima del cerro Pico de Novio. Es un trekking agradable, sin problemas, sin complicaciones, hasta que llegás y no te das cuenta. Ves esta hermosa pradera con esta hermosa vista. Lástima que el día estaba nublado, pero la verdad que es un paisaje divino, encantador de la isla de Chiloé. Acá vemos unas hamacas, unos columpios como le dicen allá en Chile. Y la verdad que subirse ahí es tremendo con esa vista a lo lejos del Pacífico. Y este es el mirador del cerro Pico de Novio, que es una mano que se abre hacia la panorámica. Es una maravilla, es hermoso. La verdad que es una idea genial la que hicieron. En este sector se puede estacionar los autos, tener servicio de cafetería o comprar lo que quieras para pasar ahí una tarde. La verdad que el día no acompañó, pero la experiencia de visitar el cerro Pico de Novio fue espectacular. Vemos las típicas vacas de los campos chilotes, las vacas lecheras que dominan el paisaje rural de la gran isla. Bueno, hasta acá llegamos con el video. Espero que les haya gustado y no se olviden de suscribirse al ComPH. Nos vemos para la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video